Respirándote entre sábanas a media luz Recorriéndote en silencio, bebiéndome tu piel Aprendiendo a ser dos cómplices en el amor Multiplicando las caricias sin miedo al velo del amanecer Y sobre ti, besando cada parte de tu ser Acaríciame, calmaré tu ser Besando cada parte de tu piel Acaríciame, sin miedo a perder De tu lado nunca me separaré Arrancándote sonrisas una y otra vez Subrayando tu figura con manos de placer Aprendiéndome tus ojos, viajo a tu interior No hacen falta las palabras El ritmo lo marcamos entre dos Y sobre ti, ser huracán que al fin Mente de la libertad Acaríciame, calmaré tu ser Besando cada parte de tu piel Acaríciame, sin miedo a perder De tu lado nunca me separaré Besándote en la piel Calmaré tu sed Botaré sin ti Aprendiéndote Quiero más de ti Acaríciame Ven a mí